Luz del mundo Tristeza y dolor, me infundiste vida y salvación Y ahora vengo a entregarte toda mi adoración Es que no puedo callar lo que has hecho Señor Tu luz que llena mi corazón Tu paz que calma mi afán, oh Dios En ti camino ya sin temor Eres mi razón y mi cántico, mi Señor Luz del mundo Te acercaste con ternura a mi ser Irradiaste todo tu amor Tú borraste años llenos de tristeza y dolor Me infundiste vida y salvación Y ahora vengo a entregarte toda mi adoración Y es que no puedo callar lo que has hecho Señor Tu luz que llena mi corazón Tu paz que calma mi afán, oh Dios En ti camino ya sin temor Eres mi razón y mi cántico, tu luz Tu luz que llena mi corazón Tu paz que calma mi afán, oh Dios En ti camino ya sin temor Eres mi razón y mi cántico, mi Señor Tú eres mi Señor Luz del mundo